Entonces, se decía, ¿no? El gobernador tiene buenas intenciones, nada más que lo engaña, no le ayudan sus colaboradores. Lo mismo, el presidente quiere hacer bien las cosas, pero los que lo rodean no le ayudan. No es así, no es así. Está muy difícil que un contrato de obra lo entregue el secretario de Obras Públicas de un Estado sin que el gobernador se entere. Está muy difícil que un contrato para construir un tramo del tren maya no esté enterado el presidente. No, la corrupción se da de arriba para abajo y así hay que barrerla. No es solo abajo, desde luego que hay. Y más, si durante mucho tiempo había corrupción arriba, hasta se justificaba. Yo recuerdo que en algunos casos, cuando lo del huachicol estaba en alta, la gente decía, ¿cómo no voy a intervenir o a perforar un ducto o a crear una toma clandestina para robarme la gasolina si los de arriba se están robando al dinero? Claro que no se justifica, pero se usaba como pretexto. Pero si arriba no se roba, ya nadie tiene ni siquiera el pretexto para robar.